400 mil tareas que están bajo agua ahora mismo, anegadas totalmente de agua. Los gobiernos municipales están en las calles asistiendo a las comunidades anegadas por las lluvias junto a las comisiones del gobierno. Pero según el titular del órgano rector, los ayuntamientos casi al término del año han agotado casi todos sus recursos. Los daños que se han cuantificado hasta ahora son en los lugares que ocurrieron, sobrepasan las posibilidades que tienen los ayuntamientos. Entonces la estrategia es darle seguimiento a una coordinación interinstitucional en el que los gobiernos locales sean parte para la implementación y desarrollo de las medidas que el presidente Luis Abinader ha tomado. Sin embargo, hay quienes se preguntan por los más de 370 millones de dólares aprobados para el mantenimiento de obras estatales y prevención de desastre. Dice un refrán que lo que está a la vista no existe pejuelos. Saben el mantenimiento que le han dado a las autovías, a los puentes, miran todo lo que está pasando. Por lo menos en mi provincia eso no se ha reflejado. Pero el gobierno ha venido dando respuesta. Siempre hay mecanismos para contingencia, presupuesto para contingencia. Y el gobierno ha venido dando respuesta a los comedores económicos, el PROPEP, el gabinete social. Es decir, no creo que haya queje en ese sentido. Se le ha dado respuesta pronta a la situación ocurrida, a la calamidad que ocurrió el sábado pasado. Pero los reformistas recordaron que los préstamos tienen que agotar un proceso burocrático de mucho tiempo, antes de su desembolso. Porque la gente habla de los préstamos, los préstamos no entran ni una vez. Hay préstamos que duran dos años para entrar. El secretario general de la Liga Municipal, sin embargo, dejó claro que los ayuntamientos seguirán junto al gobierno socorriendo las zonas devastadas y la gente que lo perdió todo, producto de los más de 425 milímetros de agua que cayó el fin de semana, desbordando ríos y cañadas, afectando zonas metropolitanas, barrios ricos y pobres. Por igual, Nelson Mateo, RNN.